Ya me voy A una tierra lejana A un país donde nadie me espere Donde nadie sepa que yo muera Donde nadie por mí llorará Ay, qué lejos Me lleve el destino Como hojas que el viento arrebata Ay, de mí Tú no sabes ingratar Lo que sufre este fiel corazón Bajaré Silencioso a la tumba A embargar mi perdido sosiego De rodillas y mi bien Te lo ruego Que a lo menos te acuerdes de mí De rodillas y mi bien Te lo ruego Que a lo menos te acuerdes de mí Allá donde tú estás Ya no hay dolor Allá donde tú estás No hay sufrimiento Allá donde tú estás Solo hay silencio Y la presencia de Dios En ese bello lugar Es que queda el cielo En donde todos los buenos Descansan ya Ese lugar no es cielo En ese bello Es tu sentido Es tu amor Es tu amor Y la historia de tu amor Y la historia de tu amor Allá donde tú estás Ya no se llora Allá donde tú estás Ya no se llora Allá donde tú estás Allá donde tú estás, solo se ama, por toda la eternidad. En ese bello lugar es que queda el cielo, en donde todos los buenos se ven con Dios. Ese lugar no está en sobra, es de luces, de estrellas y sol. Allá donde tú estás, está la Virgen. También está Jesús y los demás. Allá donde tú estás, están los santos, por toda la eternidad. En ese bello lugar es que queda el cielo, en donde todos los buenos descansan ya. Ese lugar no es hielo, es tibieza, armonía y bondad. En ese bello lugar es que queda el cielo, en donde todos los buenos se ven con Dios. Ese lugar no está en sombra, es de luces, de estrellas y sol. ¡Gracias! Gracias por ver el video.